¿Qué lentito va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi presentación entonces se va a centrar en aquellas publicaciones o aquellas áreas, más bien, en las que no es tan fácil encontrar estos indicios de calidad porque no aparecen normalmente, o bueno, en unas áreas más que en otras, en estos índices estupendos internacionales como es el JCR, que fácilmente, ahí fácilmente vamos a encontrar el impacto, las citas, etcétera, y ni siquiera tenemos que aportar eso porque simplemente con estar ahí listadas, bien simplemente listadas en algunas áreas o bien posicionadas en esos índices en otras, es indicio de calidad suficiente y por lo tanto ya no hace falta preocuparse mucho más. Sin embargo, hay otras áreas que sabemos, algunos de los que estáis aquí, pues que esto no es tan directo ni tan fácil. Entonces, bueno, en la resolución del 26 de noviembre, que es la que, de la CNAI, que es la que establece los indicios de calidad que debemos acreditar para que las aportaciones sean evaluadas favorablemente, bueno, pues al principio, antes de meterse en cada uno de los campos y especificar los indicios de cada uno de los campos, en general, lo que viene a decir es que un aspecto importante para la evaluación es determinar qué aspectos formales hay que exigir a un medio de difusión de los resultados de la investigación para que pueda ser considerado como una garantía de impacto y de calidad. Entonces, dice, bueno, pues existen en las distintas áreas del saber, científico, técnico, social, unos índices internacionales que ordenan estos medios de difusión, estas publicaciones por su capacidad de difusión, por su capacidad de impacto, de penetración en las áreas científicas, en las distintas áreas científicas y aparecer en uno de estos índices es criterio suficiente y garantía suficiente de calidad. Sin embargo, reconoce que es más difícil establecer cuándo existe esa garantía de calidad, esa garantía de que ese medio de difusión va a ser capaz de difundir, valga la redundancia, de impactar en el área de especialidad cuando no se aparece en esos índices internacionales. Entonces, ahí es donde voy a centrar mi presentación, cuando no aparecemos en esos índices internacionales. Entonces, bueno, se está refiriendo claramente a las áreas de ciencias sociales, en mayor o menor medida, y a las humanidades, son en esas áreas en las que nos vamos a encontrar con ese pequeño obstáculo. Entonces, para ello, si hacemos una lectura de las condiciones que nos da en cada una de esas áreas, más o menos se repiten unas constantes, luego cada una de ellas tiene una cierta peculiaridad, pero vamos a centrarnos en lo que comparten para poder centrar un poquito la presentación. Entonces, lo que comparten es que dicen, vale, pues para demostrar la famosa reconocida valía de nuestra publicación, cuando no aparecemos en los índices, se valorarán también los artículos publicados en revistas que aparezcan listadas en otras bases de datos, y aquí varía un poco en unas condiciones, en unos campos o en otros, como por ejemplo, y estas más o menos se repiten, en la base de datos de DICE, en ERI, en CIRC, LatinDex no lo nombra, pero lo vamos a ver, vale, o sea, también en esas bases de datos, que además o que también pueda tener el sello de calidad otorgado por la FECID, y esto siempre y cuando el comité asesor considere que la revista tiene una calidad similar a aquellas que están indexadas en esos famosos índices internacionales, y que además cumpla con un grado de adecuación a los criterios de calidad especificados en el apéndice 1 de la resolución. O sea, no solamente hay que aparecer ahí, bueno, no es que no solamente, sino que siempre, como ha dicho Paz antes, queda la discrecionalidad del comité asesor para aceptar o no aquello que nosotros vamos a aportar. Otro de los aspectos que se repiten o que por lo menos está indicado en el apéndice 1, y que también es importante porque tened en cuenta que aquí se trata de asegurar la capacidad de difusión de la publicación, es la inclusión de la revista en bases de datos, en este caso bibliográficas, nacionales o internacionales, de la especialidad del autor, vamos, del artículo que estamos aportando. Es decir, que resumiendo, lo que tenemos que demostrar en estos casos, que no podemos aportarlo de los índices internacionales, es el grado de adecuación a los criterios del apéndice 1, si está o no incluida, indexada en bases de datos bibliográficas de referencia en nuestra especialidad, cómo aparece en estas otras bases de datos alternativas, como son ERI, CIRC, DICE, RES, que son las que nos van a ayudar a acreditar el cumplimiento de los criterios de calidad del apéndice 1. Y otro indicio que podemos aportar es si la revista ha sido valorada, ha superado la evaluación de la FECID y, por lo tanto, tiene el sello de calidad de la FECID. La FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que cada tres años hace una evaluación voluntaria a revistas científicas españolas y aquellas que lo superan, pues tienen el sello de calidad de la FECID. Bueno, el famoso apéndice 1, tampoco lo vamos a leer aquí, lo habréis visto, está dividido en tres apartados, se trata de asegurarse de que la revista tiene una calidad en cuanto a la calidad informativa, calidad en los procesos editoriales y calidad científica. Básicamente, en resumen, lo que se trata es de ver que haya una apertura en los comités científicos, asesores y de redacción de la revista. Apertura, es decir, que los miembros de estos comités haya un porcentaje importante, en este caso un 75%, que sean externos a la propia entidad editora, para que no sea como yo me lo guiso, haya una apertura en cuanto a perspectiva. Una apertura también de los autores, que lo que se publique allí sea no solamente de autores de la propia casa, sino que haya un 75% de autores al menos, creo que era un 75% de autores, que sean externos a los comités editoriales, en fin, a la entidad editora. Luego también se trata de demostrar que la revista tiene un sistema de evaluación de los originales riguroso, que sea de una manera objetiva la selección de los originales que se van a publicar. Que haya un contenido científico original, es decir, que el 75% de los trabajos deberán comunicar resultados de investigación originales. En fin, todas estas cosas, que vosotros lo miráis luego en el apéndice, son las cuestiones que se trata de ver si la revista que estoy yo aportando la cumple o no y vamos a ver dónde podemos obtener estos datos. La base de datos que se repite… Yo no te quería interrumpir, por si acaso… Pero interrúmpeme. Claro. Yo digo, bueno, está introduciendo y… En realidad he dicho lo que… ponía aquí lo que he dicho. Lo siento. Lo siento, luego lo colgamos. Yo no estaba pensando, pero igual tiene una estrategia diferente. No, es que me he ido a mis pensamientos y no le he hecho ni caso a la presentación. Bueno, DICE, DICE es la primera, la base de datos DICE. Vale, yo, mirad, me he puesto en la biblioteca mía, yo soy de derecho, entonces tenemos una paginita donde están ahí colgados todos los enlaces. La voy a utilizar, pero por supuesto en Google metéis los nombres de estas bases de datos y os van a salir en primera exposición, en la primera posición. Pero bueno, a mí me resulta cómodo, lo tenemos en investigación, aquí a la derecha hay una columna que pone apoyo a la docencia y la investigación en derecho y un apartado de calidad e impacto de las revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanidades. En fin, es más fácil que lo metéis en Google. A mí me va a resultar cómodo tener aquí esta página. Entonces, entramos en DICE. DICE es una base de datos que está elaborada por el grupo de investigación EPUC del CSIC, que llevan muchos años ocupándose de este tema de la evaluación de las revistas. y lo que hacen es, bueno, un análisis de cada una de las revistas que los editores les envían y van analizando punto por punto una serie de criterios que ellos tienen establecidos y que vais a ver que se parecen bastante, se adecúan bastante a los que nosotros tenemos que revisar del apéndice 1. Entonces, no es un índice que ordena las revistas por su índice de impacto, esto no tiene nada que ver con el impacto recibido a través de las citas, sino simplemente de la valoración, de la calidad de los criterios editoriales. Entonces, vamos a buscar e introducimos el título que nosotros queremos encontrar o buscamos por área de conocimiento. Bien, entonces, bueno, vamos a obtener un resultado. Pinchamos sobre alguno de ellos. Ya, para empezar, os puedo llamar la atención sobre esta C que aparece aquí en rojo. Bueno, ahora os lo explico. Pinchamos sobre un título cualquiera y vamos a ver qué es lo que nos está hablando, qué datos nos está aportando. Primero, unos datos de carácter bibliográfico. En principio, bueno, no es el objetivo para ver nosotros ahora. Pero luego ya empezamos a ver cosas interesantes. Bases de datos que la incluyen. Acordaros que este es uno de los requisitos que está en el apéndice 1. La progresiva indexación de la revista en bases de datos bibliográficas de la especialidad a ser posible, o generales, pero en fin, se valora más de la especialidad. Entonces, este es un dato que lo vamos a poder encontrar aquí. Bueno, los criterios ahora. Evaluadores externos, que existe un sistema de evaluación por pares riguroso que además son evaluadores externos, no de la propia entidad. Apertura exterior de los autores, a recordar que era otro de los criterios que nos pedían. Valoración de la difusión internacional, es una puntuación del 0 al 16 y que lo que hace es ver en esas bases de datos en las que está, bibliográficas en las que está la revista, da una puntuación a cada una de ellas. No es lo mismo estar en una revista general, perdón, en una base de datos general, que en una base de datos especializada.